Entre el martes y el viernes se realizaron las eliminatorias de estos juegos. Este año se cuenta con algunas modificaciones. Tenemos las inscripciones solo desde la plataforma, clasificadas acá, entonces nos representan, no hay refuerzos, realmente pues es la vinculación del sector educativo y del Instituto de Deportes y Recreación a sacar esta fase adelante. ¿Qué instituciones están partidas? Bueno, tenemos todas las urbanas y además vienen los llanos de Cuiva y el corregimiento de Sedeño que traen también sus deportistas. Estamos en individuales y en deportes de conjunto, como son voleibol, baloncesto, fútbol de salón, aquí en el Coliseo, natación, patinaje, atletismo, ajedrez que se va a hacer en la Ciudadela y el fútbol que se va a tener en el estadio y algunos equipos que van a clasificar directo. Entonces, realmente pues muy contento por la participación de los establecimientos educativos y de los profesores, de los educadores que se han metido en el cuento de los juegos intercolegiados. Las diferentes instituciones educativas cuentan este año con una participación muy amplia en deportes de conjunto e individuales. La participación ha sido muy buena de parte de la normal, donde contamos con equipos de voleibol categoría A y B masculino, categoría de micro A y B masculino y tenemos deportes individuales como tenis de mesa, ajedrecistas, natación, patinaje y también contamos con la nueva disciplina que es el tenis de campo. En la institución educativa de María, los escenarios deportivos también hacen parte de espacios de aprendizaje. Es un proyecto del colegio, ¿cierto? De educar mediante la parte deportiva, que es lo que se hace y lo que se está buscando tanto en los colegios, en los municipios y tanto a nivel nacional. Por eso, en este momento, lo que estamos trabajando ahora son los superate intercolegiados. Los entrenamientos y la preparación de estos deportistas se hacen en horarios diferentes a las clases. El espacio que se da en el entrenamiento es de 4 a 5, que es donde trabajo mucho el voleibol, que en este momento, el año pasado, clasificamos y fuimos campeones en este evento. Los horarios de entrenamiento son extra clase, o sea, en la jornada contraria y los sábados y domingos. Hacer parte de un equipo en cualquier deporte contribuye a un buen desempeño en el estudio. El estudio nos ayuda como a aprender y a mejorar la capacidad de nosotros. Y en el deporte nos ayuda a tener un físico, tener buena capacidad para el equipo, para el grupo o para el colegio. Eso debe ser importante porque para no poder salir adelante, necesita tener un buen comportamiento, tanto aquí en el escenario deportivo como en la institución educativa, porque si vos sos bueno aquí, pero no da rendimiento en la institución educativa, María, eso es como si no importara, porque no estás haciendo el bien en las dos. Estos juegos intercolegiados y en la fase municipal cumplen un papel importante en el proceso de acercamiento y respeto entre instituciones educativas. Nosotros armamos a veces partidos amistosos contra las otras instituciones para poder entendernos y todo eso, y nos ayudamos entre los colegios. En esas eliminatorias queremos resaltar la participación de los corregimientos de los Llanos de Cubá y Cedeño. Para este segundo es más difícil su participación, sin embargo, lo hacen con un gran compromiso. Para Cedeño es muy importante y es más complejo que ellos lleguen acá por el alojamiento, porque ellos no se pueden devolver ni para los Llanos y aquí les estamos disponiendo el tema de alojamiento y la alimentación se las obsequia también el INDER, el INDERJAL. Los Llanos y ellos que están aquí más cerquita van y vienen todos los días a los partidos.